El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero, nadie puede abrirse a mirar el corazón del sueño, el corazón del sueño, el tiempo va sobre el sueño. Niño Miguel, este es el nombre artístico de Miguel de Vega. Su dominio y conocimiento de la guitarra flamenca le convertirá muy pronto en figura estelar dentro y fuera de España. El Niño Miguel nació en Huelva hace 23 años. Su corazón gitano le dio los primeros latidos de nuevas farrucas y nuevas sevillanas, y lo que es más importante, latidos de gran artista. El Niño Miguel, este es el nombre artístico de Miguel de Vega. Gracias por ver el video. 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 Miguel, ¿qué supone para ti este primer disco que acabas de grabar con temas propios? Pues para mí supone pues algo, creo yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.